Gastos innecesarios que debes eliminar y ya Grandes errores de dinero ¿Te has preguntado alguna vez si tus hábitos financieros te están frenando? Hace algún tiempo, una persona común descubrió que pequeños gastos diarios estaban saboteando su bienestar financiero. Hoy, te voy a revelar cuáles son esos gastos innecesarios que debes eliminar ya y cómo evitar estos grandes errores de dinero. 1. Garantías extendidas A menudo, los consumidores se encuentran pagando un extra por garantías extendidas en productos como electrónicos o electrodomésticos. Sin embargo, la investigación muestra que la mayoría de los productos no fallan durante el periodo extendido de la garantía, haciendo de este gasto más un lujo que una necesidad. Además, algunos fabricantes ya ofrecen garantías que cubren periodos razonables. 2. Compras por impulso Antes de sucumbir al llamado de la compra impulsiva, tómese un tiempo. La regla de las 24 horas para compras significativas puede salvar su billetera de arrepentimientos futuros. En términos de gestión financiera, esto se conoce como refrigeración del deseo. Considere este enfoque como su escudo personal contra el marketing moderno, diseñado para explotar nuestra impulsividad. 3. Paquetes premium de cable Con el auge de los servicios de streaming como Netflix, Hulu y Amazon RAM, el cable tradicional parece un dinosaurio a punto de extinguirse. ¿Por qué pagar por 200 canales cuando solo ve 5? Según estudios recientes, el consumidor medio puede ahorrar más de 100 pesos al mes cortando el cable. La era digital ha transformado nuestro consumo de medios, haciendo que las suscripciones a cable se sientan cada vez más como pagar por aire. 4. Productos de marca Cuando se trata de la compra de comestibles, la pregunta no es si las marcas blancas son mejores que las de marca, sino cuánto valoras la percepción sobre la realidad. Numerosos estudios han demostrado que en una serie de categorías, los consumidores no pueden distinguir entre el producto de marca y su equivalente genérico en pruebas de sabor a ciegas. La diferencia de precio, sin embargo, es imposible de ignorar, a menudo llega al 30% o más. 5. Comer fuera con frecuencia Cocinar en casa puede ser tanto un arte como una ciencia. La gastronomía, desde sus humildes raíces, ha sido un pilar de la economía doméstica. El costo de comer fuera regularmente es exorbitante comparado con la compra de ingredientes frescos y preparar comidas en casa. Un estudio de la FDA mostró que las familias pueden ahorrar hasta un 70% al optar por la cocina casera frente a los restaurantes. 6. Tarjetas de crédito con alto interés La deuda de la tarjeta de crédito es como una bola de nieve en descenso. Cuanto más se deja rodar, más grande y destructiva se vuelve. Las tasas de porcentaje anual pueden variar salvajemente, algunas tan altas como el 29.99%. Si te encuentras atrapado en este círculo vicioso, considera una transferencia de saldo a una tarjeta con un interés más bajo o, mejor aún, un préstamo personal con tasas más razonables. 7. Moda rápida En el mundo de hoy, la moda rápida ha sido señalada por su impacto ambiental negativo y prácticas laborales cuestionables. Optar por ropa de mayor calidad y sostenibilidad no es solo una elección ética sino también económica. La filosofía de menos es más puede aplicarse perfectamente aquí, donde la durabilidad supera la cantidad. Como dijo Coco Chanel, la moda pasa de moda, el estilo jamás. 8. Autos nuevos El valor de un auto nuevo puede depreciarse hasta un 20% al salir del lote. La compra de un vehículo usado, especialmente aquel que ha pasado su depreciación más significativa, generalmente después de tres años, puede ser una decisión financiera astuta. Según Consumer Reports, los autos usados ofrecen más valor por su dinero, especialmente los modelos con reputación de longevidad. 9. Membresías de gimnasio no utilizadas En el amanecer de cada año, las inscripciones al gimnasio se disparan, alimentadas por resoluciones de año nuevo llenas de buenas intenciones. Sin embargo, una estadística sorprendente de The Huffington Post indica que el 80% de esos entusiastas no utilizan su membresía pasados los primeros cinco meses. Antes de comprometerte, asegúrate de que tu inversión en fitness no se convierta simplemente en otro gasto mensual sin utilizar. 10. Tarifas por retraso Ya sea una factura de tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o una factura de servicios públicos, las tarifas por retraso son esencialmente dinero regalado. La puntualidad en tus pagos no solo es buena para tu salud financiera, sino que también refleja positivamente en tu puntaje de crédito. Establecer recordatorios automáticos o configurar pagos automáticos puede ser tu salvavidas en este mar de fechas y plazos. 11. Tarifas de cajero automático ¿Por qué pagar extra solo por acceder a tu propio dinero? Usar cajeros automáticos que no pertenecen a tu banco puede costarte una tarifa alta por transacción. La solución Planifica con anticipación, busca cajeros de tu banco o considera abrir una cuenta en un banco que reembolse estas tarifas. Como diría Benjamin Franklin, un penique ahorrado es un penique ganado. 12. Agua embotellada H2O, la sustancia más esencial para la vida, ¿por qué pagar un sobreprecio por ella? Un filtro de agua y una botella reutilizable pueden ahorrarte cientos de dólares al año, además de contribuir a reducir la enorme cantidad de plástico que termina en nuestros océanos. Según la ONG Ocean Conservancy, aproximadamente 8 millones de toneladas métricas de plástico se vierten en los océanos cada año. 13. Suscripciones no utilizadas Netflix, Spotify, Amazon Prime, la lista es interminable. Revisa tus estados de cuenta y cancela aquellas que no uses regularmente. Un estudio reveló que el consumidor medio gasta 237 pesos con 33 centavos mensuales en suscripciones no utilizadas. Recuerda, la suscripción más valiosa es aquella que realmente utilizas. 14. Compras dentro de aplicaciones En la era digital, las microtransacciones son el pan de cada día. Sin embargo, ¿vale la pena gastar en monedas virtuales o vidas extra? Establece un presupuesto para gastos de entretenimiento y mantente firme. La gratificación instantánea puede sentirse bien, pero la satisfacción financiera a largo plazo es infinitamente mejor. 15. Regalos caros El valor de un regalo no se mide por su precio. Un presente pensado y significativo siempre será más apreciado que algo costoso y sin personalidad. Como dijo alguna vez o Henry en su cuento El regalo de los reyes magos, el verdadero valor de un regalo radica en el sacrificio y el amor que conlleva su elección. 16. Productos de un solo uso Desde cubiertos de plástico hasta toallitas desmaquillantes, la conveniencia tiene un costo ambiental y económico. Alternativas reutilizables no solo salvan al planeta sino también a tu billetera. Pregúntate a ti mismo, ¿es este producto realmente necesario o hay una opción más sostenible? 17. Cuidado de la piel de lujo La industria del cuidado de la piel está inundada de productos con precios exorbitantes. Sin embargo, ingredientes como el ácido hialurónico y la vitamina se pueden encontrarse en opciones más asequibles. La clave está en leer las etiquetas. Recuerda, la simplicidad a menudo gana en el cuidado de la piel. 18. Visitas diarias a la cafetería El café de tu barista favorito puede ser delicioso, pero también costoso. Si gastas 5 diarios en café, eso suma 825 pesos al año. Invertir en una buena cafetera y granos de calidad te permitirá disfrutar de excelentes tazas de café sin el precio elevado. 19. Tarifas por sobregiro Sobregirar tu cuenta por unos pocos dólares y enfrentar una tarifa de 30 dólares definitivamente no suena como una buena gestión financiera. Configura alertas de saldo bajo y mantén un colchón de efectivo en tu cuenta para evitar estas tarifas draconianas. 20. Sobregirar tu cuenta por unos pocos dólares y enfrentar una tarifa de 30 dólares definitivamente no suena como una buena gestión financiera. Configura alertas de saldo bajo y mantén un colchón de efectivo en tu cuenta para evitar estas tarifas draconianas. 20. Medicamentos de marca ¿Sabías que los genéricos deben ser bioequivalentes a sus contrapartes de marca? Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, esto significa que tienen la misma calidad, rendimiento y seguridad, pero a una fracción del costo. Por ejemplo, si un medicamento de marca te cuesta 50 y su genérico 20, estás ahorrando 30 por receta. 21. Revistas, impresas y suscripciones digitales En un mundo donde la información fluye libre y abundantemente, ¿por qué pagar por algo que se puede encontrar con un simple clic? Considera este cálculo. Si un individuo gasta aproximadamente 30 dólares mensuales en suscripciones, esto se traduce en 360 anuales. Consejo profesional, muchas bibliotecas ofrecen acceso gratuito a revistas y periódicos digitales. Como dijo Thomas Jefferson, soy un firme creyente en la gente, si se les da la verdad, pueden ser dependientes de dirigir su propio curso. 22. Electrónicos de última generación para niños En la era de la tecnología omnipresente, la prudencia es clave. ¿Es un iPad de 500 para un niño de 5 años realmente necesario? La pedagogía moderna sugiere que la creatividad y el aprendizaje no vienen de la mano de lo más caro. Explora alternativas como aplicaciones educativas en dispositivos menos costosos o, mejor aún, juguetes que fomenten el aprendizaje práctico. ¿La ley permite a los consumidores obtener un informe de crédito gratuito de cada una de las tres principales agencias de crédito por qué gastar dinero cuando puedes obtener esta información vital gratis? Recordatorio, la vigilancia es la clave para una salud crediticia robusta. 24. Decoración del hogar de moda Como diría William Morris, no tengas nada en tu casa que no sepas que es útil o creas que es hermoso. La tendencia de renovar constantemente la decoración del hogar según la moda más reciente es una batalla perdida contra el consumismo. Opta por clásicos atemporales que no solo perduran, sino que potencialmente ganan carácter y valor con el tiempo. 25. Sobregiros bancarios Evitar sobregiros es más que un consejo financiero, es una filosofía de vida. En lugar de pagar 35 o más por error, planifica tus finanzas con un colchón de seguridad en tu cuenta corriente. Un simple ajuste en la aplicación de tu banco puede prevenir este costoso error. Como dijo el célebre economista Milton Friedman, nada es tan permanente como un programa temporal del gobierno. Asegúrate de que tus sobregiros no se conviertan en una característica permanente de tu gestión financiera. 26. Cortes de pelo de alto costo Si bien todos apreciamos un buen peinado, la realidad es que existen opciones más económicas que ofrecen resultados igualmente satisfactorios. Investigar y encontrar un estilista que ofrezca calidad a precios razonables puede ahorrar cientos al año. Recuerda, la belleza está en el ojo del espectador, pero la inteligencia financiera reside en el bolsillo del consumidor. 27. Alojamiento de lujo en viajes Explorar el mundo no debe equivaler a vaciar tus cuentas bancarias. La experiencia de viajar reside en la cultura, la gente y las aventuras vividas, no en la cantidad de estrellas del hotel. Plataformas como Airbnb o incluso opciones de hospedaje compartido pueden ofrecer experiencias más auténticas y económicas. 28. Bebidas alcohólicas en restaurantes El margen de beneficio en las bebidas es exorbitante. Un vino que cuesta 10 en la tienda puede ser 40 en el menú. La solución, disfruta de una copa en casa antes de salir o busca restaurantes que permitan llevar tu propio vino por una pequeña tarifa de descorche. Brindemos por la astucia económica. 29. Préstamos de día de pago Las tasas de interés de estos préstamos pueden ser astronómicas, a menudo llegando al 400% anual o más. Si te encuentras en una situación financiera apretada, considera alternativas como préstamos personales de bajo interés, hablar con tu banco sobre opciones de crédito o incluso pedir ayuda a familiares o amigos. Como dijo Shakespeare en Hamlet, ni un prestatario ni un prestamista ser, por préstamo a menudo se pierde tanto el amigo como el dinero. 30. Inversiones especulativas El atractivo de las ganancias rápidas puede ser tentador, pero la historia está repleta de burbujas que estallan y sueños desvanecidos. La inversión inteligente se basa en la diversificación y la paciencia. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, aconseja, no inviertas en un negocio que no puedas entender. Antes de aventurarte en terrenos especulativos, asegúrate de hacer tu tarea.